No, bloque con CN Noticias y vamos a estar dialogando con nuestro colega compañero Juani Citroni desde Santa Fe. Juani, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Toto? Muy bien, ¿vos? Pero muy bien. Bueno, se nos va Julio, Juani. Ya, hoy lo despedimos. Increíble. Increíble. Este ha sido el año más bajo en cuanto a producción de memes de Julio. La industria argentina del MEE es una industria muy pujante a nivel internacional. Y al igual que el país, bueno, ha caído, ha caído este año. Interanualmente ha caído. Sí, sí. Lo perdonaron bastante a Julio Iglesias en esta oportunidad. Pero bueno, ya lo estamos despidiendo hoy. Lo estamos despidiendo y como estamos acostumbrados ya en este nuevo esquema de negociaciones paritarias, una paritaria que permanece abierta durante todo el año, que va mes a mes o por lo menos trimestre a trimestre, ahora trimestre a trimestre. Hoy fue el primer encuentro paritario que ha tenido el gobierno de la provincia con los estatales, en este caso con ATE y con UPCN. Le acercó una propuesta salarial que llega al 9,95% para los meses de Julio, Agosto y Septiembre y que está dividido en tres tramos. Un 4,5 primero, un 3% después y finalmente un 2,45 para el último tramo de esta negociación. Es un número que estaba lejos en principio del número que habían elaborado a los gremios, que estaban pensando en una recomposición salarial de entre el 15 y el 20%, bueno, está bastante más abajo. Sin embargo, las declaraciones tanto de Jorge Molina representando a UPCN, como Marcelo Delfort representando a ATE, fueron bastante mesuradas en ese sentido, inclusive con una valoración positiva de la propuesta en general, dado por supuesto el contexto nacional. Yo intuyo, Toto, que va a haber aceptación por parte de los gremios estatales, lo cual también le condiciona ya de entrada a la cancha a los gremios docentes, sobre todo, y a los gremios de la salud, pero principalmente a los docentes, por esta relación más tensa que está teniendo el gobierno de Pujaro, sobre todo con el gremio de Danzafe, que se reúnen ahora, en un ratito nada más, con lo cual ya empieza un poco más inclinada la cancha a favor del gobierno, si previamente los referentes gremiales de los estatales, todavía no se votó y no se bajó a la base, pero consideraron positivamente la propuesta, bueno, ya arranca un poco más complicado para los docentes. Claro, hay varios temas relacionados con la docencia que hace que la situación esté tensa por estos momentos y hay que ver en realidad qué es lo que va a ocurrir luego de esta reunión que va a ser en minutos. Sí, son un montón los temas. Tenés un porcentaje que se comió el gobierno al inicio del año, desconociendo la paritaria anterior, acá siempre decimos lo mismo, hay que atender a la continuidad jurídica al Estado, nadie le importa a quién gobierne, el Estado es el Estado y de alguna manera esa paritaria que tiene fuerza de ley debe respetarse. Bueno, esto no ocurrió, tensó de entrada la situación con los gremios que perdieron casi un 20% en ese empalme de gestión a gestión. En segundo punto, las marchas y los días de paro, con descuento de los días de paro. En el medio, el premio que propone la provincia de incentivo a los docentes, que también tensó la situación. Vieron la norma previsional, que también tensa la situación, con lo cual el panorama con los gremios docentes es complejo. Sí, bueno, obviamente el tema de este reconocimiento a la asistencia es lo que también pone en tela de juicio la aceptación o no, me parece. Sí, está todo condicionado. Bueno, me faltó un punto también importante, tiene que ver con las licencias. La cantidad de docentes que estaban en uso de licencias, que volvieron y el gobierno saliendo a publicar el número. Nos ahorramos tanto en las licencias que estaban mal otorgadas. Sí, a ver, arriba de la mesa, sobre todo para los docentes, hay varios ejes de negociación y de situaciones que analizan los referentes gremiales. Pero además hay que decir algo, en el caso de ANSAFE, por ejemplo, la metodología de votación no solamente es transparente, sino que además tiene una altísima participación. Con lo cual, si bien siempre pesa la opinión de los referentes gremiales, después los que votan son los docentes. Yo no estaría tan seguro de que los mecanismos sean similares en el caso de los estatales. Porque sí, hay metodologías de votación, en el caso de UPCN son online, muchas veces había páginas caídas. Bueno, nada, algunas situaciones un tanto extrañas. No es así con el caso de los docentes nucleados en ANSAFE, que tienen una participación bastante amplia generalmente. Pero sí, arriba de la mesa están todos estos ejes de negociación, que todos pesan. Después también hay que decir que los referentes gremiales prácticamente se oponen a todo. No quieren, o entendían por lo menos que el esquema de licencias que planteaba el gobierno de la provincia tenía que ver con una persecución a los docentes. Posteriormente, el premio para los docentes con asistencia perfecta también lo rechazaron. La reforma previsional también se rechaza. Los aumentos salariales también se rechazan. Con lo cual, esto da muestras de una relación bastante tensa. Juani, también mañana la parte de los profesionales de la salud. Mañana Ciprus y demás, ¿no? Sí, que también está complicada y está bastante tensa la relación. Sobre todo los profesionales de la salud después de la pandemia. Porque el Estado, para no decir el gobierno de Perotti solamente, pero bueno, sí, en ese caso era el gobierno de Perotti, le prometió a los docentes titularizaciones, pases a plantas, mejoras salariales. Porque en la pandemia, obviamente, todos los médicos y el personal de la salud, no solamente los médicos, todo el personal de la salud, le puso al hombro una situación muy compleja que parece que ya nos olvidamos de esa situación. Y el primero que nos olvidó fue el Estado, porque después no cumplió nada lo que le prometió al sector de la salud. Con lo cual, también llega una negociación desgastada, una negociación post-pandemia con mucho cansancio y con varias tensiones en ese sentido. Con lo cual, tampoco es un sector fácil para Pujaro a la hora de negociar. Claro, el gobierno siempre exhibe lo mismo. Nosotros llegamos hace siete meses, muchachos. El resto, reclámenselo a la otra administración. Pero también volvemos a ese sentido que marcábamos hace un rato, ¿no? La continuidad jurídica del Estado. No siempre se puede decir, bueno, arréglense con los anteriores, porque al fin y al cabo, para eso te postulaste, para estar al mando de los destinos de la provincia de Santa Fe y hay que hacerse responsables y hay que asumir lo que implica un Estado en marcha y en constante movimiento, más allá de quien ocupe el sillón de Casa Gris. Ahora, esta propuesta trimestral, ¿va a haber alguna revisión en caso de que haya alguna modificación en la cuestión de la inflación a nivel nacional? Yo creo que no. Una vez cerrada la paritaria, vos ya compraste por tres meses. Después veremos en septiembre qué es lo que pasa. Lo que sí estiman, al igual que el gobierno nacional, digamos, el gobierno de la provincia es que hay una inflación a la baja. Bueno, desde el Ministerio de Economía de la Nación dicen que la inflación de julio va a ser la más baja del año, que continúa ese dibujo a la baja de la inflación, con lo cual también lo favorece a la hora de negociar al gobierno de la provincia, tener ese esquema de inflación donde supuestamente va a ir a la baja. No es lo mismo que tener un esquema de una inflación creciente o una inflación que de alguna manera viene escalonadamente subiendo mes a mes. Por supuesto que no es el mismo esquema, por eso de hecho también así está la propuesta, ¿no? 4,5, 3, 2,45, pero no creo que haya una apertura de negociaciones previo a que se cumpla el periodo de los tres meses, del mes de septiembre. Bueno, viene ahora y hay que esperar entonces la aceptación o no de distintos gremios. Yo creo que estatales van a aceptar. Es una opinión, digamos, anticipándome, pero estimo que va a haber una aceptación de los estatales. Vamos a ver qué pasa con los docentes. Ahí está la clave porque, insisto, la situación está bastante tensa, a un punto hasta de personalizarlo con algunos referentes gremiales. Cuando vos hablás con algunos funcionarios de la provincia, te dicen y no sé por qué Alonso, que es el secretario general de Anzafe, está poniendo a la cabeza, por ejemplo, una reforma provisional cuando el tema no es con él. Hay una personalización interna en el gobierno de la provincia y el panorama está bastante tenso, con lo cual vamos a ver qué pasa. Yo creo que, a diferencia de lo que sucedía generalmente en otros momentos, donde los gobiernos siempre intentaban negociar primero con los estatales. Siempre fue así, históricamente fue así. Hay una relación hasta con los referentes gremiales y con los propios sistemas de votación de los cuales hoy hablábamos bastante favorable a los gobiernos de turno. Entonces, generalmente, se empezaba por ese lado. Pero había una consideración también de, bueno, ok, no aceptemos cualquier cosa porque después los docentes hacen paro, le mejoran la oferta a los docentes y los dirigentes gremiales, en este caso de los estatales, terminamos quedando en OPSA. Eso pasó muchas veces, sobre todo con UPCN. UPCN aceptaba prácticamente, después los otros gremios iban a alguna medida de fuerza, había un mejoramiento que también se trasladaba, pero quedaban en evidencia. Muchos de los trabajadores decían, pero pará, vos aceptaste una paritaria a la baja, al final podían un poco más, al final se logró un poco más. Bueno, ¿qué temperamento tenés para defender a los trabajadores? Eso ha sucedido en más de una oportunidad. Hoy hay una separación, hay un quiebre en ese sentido. Se ve un gremio como el de AMSAFE bastante, no sé si solo, pero por lo menos bastante más aislado de algún tipo de decisión más corporativa de los referentes gremiales. Así que vamos a estar muy atentos a qué pasa ahora, en un ratito nada más, con esta misma propuesta que va a ser trasladada al sector docente. Juan y muchísimas gracias. Nos encontramos la semana próxima. Un gran abrazo, Toto. Otro para vos. Juan y Citroni desde Santa Fe, trayendo la información, lo que se está viviendo en este momento, y relacionado obviamente con el tema paritario.